Dice, desde hace días yo voy a comunicar con la realidad dolor Algo buscando el amor especial, que sea que de mí, dímelo superficial Que te platico brillame, que me quiera como soy Que esté junto a mi pecho cuando solo yo estoy Que sea especial y no se olvide de mí, que sea por el camino Entiende que yo no solo busco diversión Quiero por sincero dentro de mi corazón Tengo ese dilema, una buca me tiene mal Las mujeres solo buscan lo superficial No quiero amor material y amiguitas por el momento Quiero un sentimiento real que me colpe por completo ¿Entiendes, cálcio? Porque esas paesitas se rompan